Estaba bien, sí con él, que venía algunas veces por mes. Estaba bien, pues pensé que no era importante hasta que tú. Estaba bien, vino él, y discutir fue una tontería, yo lo sé. Luego ella escogió, y después de muchos años nunca pensé perder. Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo. Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo. Te eligió, lo eres todo, y te amó, y se acabó. Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor. Guerra y gloria, reinventemos. Fusión, liberación, su atención. Día y noche es mi potencial. Valiente, audaz, experimental. ¿Y quién soy yo si ella no está a mi lado? Ruina y sin brillo, ella me ha abandonado. ¿Y qué importa? Ya lo hecho está. A su hijo yo debo cuidar. Es todo, no es así, no es así. Eso fue todo, fue todo. No es así, no es así, eso fue todo. Te eligió, lo eres todo, y te amó, y se acabó. Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor. Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor. Fue todo, no es así.